Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 16 de abril de la octava de Pascua. La palabra que compartiremos se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que le había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y se guían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después le dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablé yo cuando aún estaban con ustedes. Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigo de esto. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Todo lo que leemos del Antiguo Testamento tiende a su plenitud en Cristo. Y se entiende desde la perspectiva de Cristo y al revés. El Antiguo Testamento nos ayuda a entender los tiempos mesiánicos, la nueva Pascua, la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios. La escena del Evangelio de hoy es también continuación de la de ayer. Los discípulos de Maús cuentan a la comunidad lo que han experimentado en el encuentro con el resucitado, al que han reconocido al partir el pan. Y ese mismo momento se aparece Jesús, saludándolos con el deseo de la paz. La duda y el miedo de los discípulos son evidentes. Jesús los tiene que calmar. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y los convence de su realidad comiendo con ello. El fruto de esta aparición es que les abrió el entendimiento, explicándole las Escrituras. En el Antiguo Testamento ya Moisés, los profetas y los salmos habían anunciado lo que ahora estaba pasando. Como a los discípulos de Maús en el camino, ahora Jesús le hace ver a todo el grupo la unidad del plan salvador de Dios. Las promesas se han cumplido. Y la muerte y resurrección del Mesías son el punto crucial de la historia de la salvación. No nos extraña que Pedro, en su discurso, utilice la misma argumentación cuando se trata de oyentes que conocen el Antiguo Testamento y que centre su discurso en el acontecimiento pascual del Señor resucitado. Padre Santo, te bendecimos porque Cristo resucitado vino a romper los cerrojos de nuestra puerta y corazones cerrados por el miedo y el desánimo. A compartir la mesa del pan de la esperanza, a compartir la gracia de la Pascua, de su resurrección. No permita, Señor, que nos resistamos a creer en ti hoy más que nunca. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.